Y Val, después de tener varias lluvias, ¿hemos tenido algún tiempo tranquilo a pesar de que es muy húmedo y con mucho calor, no? La verdad que sí, bueno, hoy fue un ejemplo de eso, mucho calor, tuvimos no solo por las temperaturas, pero también la alta humedad. Y sin embargo, no tenemos esos aguaceros que nos refresquen. Mirando a Polk County, podemos ver nuestra cámara acá en el condado. Polk, las temperaturas están en 85 grados, el punto de rocío está en 72, pero te digo, la verdad, se siente como si estuviésemos en los bajos 90 grados. Nada de acumulación de lluvia para el día de hoy y es muy probable que mañana tengamos un día muy parecido. Mirando nuestro radar Max Defender 8, podemos ver que nos estamos manteniendo mayormente secos. Hay alguna llovizna muy pequeñita en el sur del condado, Polk, y anteriormente habíamos visto, miren, ahí está como que aparece y se va desvaneciendo en lo que es de Soto. Para mañana vamos a tener temperaturas cuando lleguemos a las partes más calurosas del día, en los bajos 90 grados. Algunos de nosotros vamos a estar en esos mediados 90, pero la sensación térmica va a estar como si estuviésemos en los tres dígitos. Vamos a estar mayormente secos y hay una probabilidad de algunas lluvias aisladas en el interior de nuestra región. Vamos a estar amaneciendo con temperaturas bien a lo normal para esta época. Estamos en esos 76 en nuestras zonas costales, bajo 70 en lo que es el interior de nuestra región, al igual que nuestro Nature Coast. Entonces mañana, mayormente secos, será un día caluroso, de mucha humedad y tenemos un frente que se va avecinando y nos quiere traer algo de aguaceros, pero no alcanza a empujar, digamos, al sur de nosotros. Así que es probable que para el miércoles veamos un incremento, un aumento en las probabilidades de lluvia a comparación del martes, pero el frente es muy débil para traernos más aguaceros. Así que continúan las condiciones calurosas y húmedas. Para el jueves, pocas lluvias también, con mucho calor. El viernes será un día de muy, muy seco, con récord, vamos a tener temperaturas que quizás sobrepasen el récord que tenemos. Y para el sábado, algunas tormentas por la tarde serán posibles, pero sigue el calor, siguen las condiciones húmedas también. Las probabilidades de lluvia para mañana son de un solo un 10%, un 30% para el miércoles y el jueves, como podemos ver, estamos en esos 20 y 30 y no va a ser hasta la próxima semana que aumentan un poco las probabilidades de lluvia, esos 50, 60. Mañana la acumulación de lluvia es inexistente, pero sin embargo el miércoles vamos a tener un poco más de acumulación en las áreas del interior de nuestra región. Nuestras zonas costales se mantienen bastante secas. Para nuestros amigos y familia, en Cuba las temperaturas van a estar bastante caluras, miren esto, bastante altas también. Estamos hablando de los altos 80, bajos 90 y en Puerto Rico también continúan esas temperaturas bastante cálidas. Entonces, los titulares para esta semana, estamos hablando de temperaturas altas toda la semana, mucha humedad y pocas lluvias. Sin embargo, el miércoles y el jueves se trata de acercar un frente, pero es muy débil para tratar de traernos algo de aguaceros, así que continuamos bastante secos. Y el viernes vamos a estar muy cerca de romper un récord en cuanto a las temperaturas que estamos pronosticando. Para el viernes estamos pronosticando nuevas temperaturas en los 95 grados y el récord es en 96, es muy probable que lo vayamos a pasar, vamos a tener que ver. Y aquí les dejo el pronóstico completo. Si quieren tener paraguas en manos, quizás sea una buena idea, ya que tenemos bajas probabilidades de lluvia para el resto de la semana, pero no hacen nada de estas llovinas para refrescarnos, miren las temperaturas, wow. Bueno, volvemos con Vlad.